Buenos días, señores ¿Me están escuchando? Sí, mire Diciendo yo Estaba yo ahora reflexionando, hablando yo con mis cosas Aquellas personas que necesitan Burlarse de los demás Para poder reírse Porque necesitan reírse, todos necesitamos reír Pero aquellos que necesitan reírse Aquellos que necesitan burlarse para poder reír Son personas muy tristes La burla, el desprecio La ira y la cólera Reprimidas, solo lo peor que hay Una mezcla explosiva Los mediocres, esos son los mediocres Con lo bonito que es reírse de cosas bonitas Con lo bonito que es reírse de sí mismo Con altura, con grandeza De uno mismo pero con buen rollo Pero reírse de los demás Burlarse de los demás Es un desprecio Son muy tristes Tristes y mediocres Pero bueno Cada uno que se ríe con lo que pueda Dice que el que ríe último ríe mejor Una frase Es que el que ríe último ríe mejor Pero si no se ríe mejor Pero si no se ríe mejor Vamos ahí Señores, lo dejamos aquí Vamos profundizando sobre el tema Ya, ya me da Ya me da Jeje ¡Hum!